Yo realmente no quería ser sacerdote. No, yo no quiero ser padre, yo quiero tener hijos, ¿no? Dios me llamó en medio de un juego de baraja. Hola, queridos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el padre Bayron. Espero que se encuentren muy, muy bien. El día de hoy tenemos la presentación de alguien que realmente ha sido un encuentro muy providencial, el que yo me haya podido contactar con él y que quisiera que también ustedes conozcan un poco de él. Quizá, seguramente, hasta lo han visto en las redes sociales. Así que presten mucha atención. Muy buenas, padre, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar aquí con un sacerdote de Millenium, igual que yo. Así es, así es. Tengo que contarles brevemente a las personas que, como decía al inicio, fue algo muy, muy providencial, porque prácticamente, bueno, en la red social de TikTok, yo he comenzado hace muy poquito tiempo, ¿no? Y de ahí ha habido una buena apreciación de las personas y no sé cómo, pero ha llegado quizá un video al teléfono del padre y de ahí nos hemos conocido, ¿no? Yo a duras penas, por lo poco que he investigado, ¿no? Sé el nombre, el apellido del padre, sé cuántos años tiene, dónde se ubica, pero el día de hoy podemos, por fin, conocer un poquito más de él. Sí, bueno, pues agradezco la oportunidad, padre Bayron. Es interesante el hecho de trabajar con los jóvenes y muy retante para los sacerdotes porque, pues, vivimos realmente cómodos atendiendo pastoralmente a la gente que ya es católica. El hecho de ponernos en las redes sociales y escuchar muchos comentarios de personas que no son católicas o incluso odian, odian a los católicos, pues esto nos expone. Y yo decidí por el hecho de mi trabajo con los jóvenes, jóvenes y adolescentes aquí de la diócesis de San Juan de los Lagos, en donde veía que era donde estaban, entonces sentía la necesidad pastoral de meterme en las redes, ¿no? No hace mucho que inicié también así de lleno en las redes sociales y ha sido muy fructificante para mi persona, que muchas cosas hay que tener mucha apertura para escuchar muchos comentarios, pero es algo que me apasiona, algo que en algún momento en el seminario estudié y me metí de lleno a esto, pero ahora ya en la vida práctica. Y también en cuestión de los medios de comunicación, no solo por trabajar con los jóvenes de la diócesis, sino estando en la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos, también ayudando y colaborando en la oficina de comunicaciones, en la transmisión de las misas por Facebook, por YouTube, por Twitter. Entonces, pues ha sido algo que me ha retado y que también lo he disfrutado bastante todo el proceso de esta readaptación después de la pandemia para toda la iglesia. ¡Qué bueno, Padre! ¡Qué bueno! Sí, gracias a Dios, digamos, por la edad que usted tiene, y también me incluyo yo, los sacerdotes jóvenes han podido adentrarse en esto de una forma muy inclusive hasta natural, porque es con lo que nosotros hemos prácticamente crecido. Y yo me acuerdo que de la conciencia que tengo es que ya tenía una computadora delante de mí, y hacía cosas ahí. ¡Qué cosas! ¡Qué bueno! Padre, ahora, entonces entiendo, usted se encuentra en una basílica, tiene allí su pastoral, usted es el rector de la basílica, ¿verdad? No, no, soy capellán, capellán de la basílica, habemos varios sacerdotes como capellanes, también hay canónigos, padres ya de más edad, pero yo aquí directamente soy el director de comunicaciones y vocero de la catedral. Entiendo, entiendo. ¿Cuántos años tiene, Padre? Ah, perdón. Sí, tengo 33 años. ¿33 años? ¿De sacerdote? Cinco años. Bueno, el próximo 18 de junio cumpló cinco años de haber sido ordenado sacerdote. ¡Qué bonito, qué bueno! Felicidades de antemano, Padre. Y como le decía antes de esa entrevista, lo tendré muy presente también en la misa de este día viernes, ¿no? Sí. Padre, ahora seguramente, seguramente es muy curioso, muy interesante para los jóvenes que un sacerdote como usted, que no solamente es joven, digamos, por la edad, sino que también lo irradia, ¿no? O sea, yo he visto algunas redes sociales y todo, la forma como se comunica con los demás, como inclusive responde las preguntas. Esto puede llamar la atención a muchos, ¿no? Y entonces, seguramente hasta ahí. Nosotros vemos, digamos, entre comillas, el producto actual, ¿no? Pero tuvo que haber todo un camino, una historia. ¿Cómo lo entiende usted? ¿Cómo lo ha visto ya desde ahora? ¿Y cómo ha sido, además, ese camino para usted? Digamos, antes del seminario, también inclusive antes del sacerdocio, ¿cómo fue todo esto? Bueno, pues fue un proceso muy interesante porque yo realmente no quería ser sacerdote. Al principio, la llamada de Dios fue muy interesante porque estaba en la secundaria, estaba en tercero C, en el último salón de por allá, y estábamos en el ambiente de no llegó el profesor. Entonces, pues era un despapalle ahí el salón, ¿no? Y estábamos jugando baraja, nos gustaba. Entonces, estábamos ahí cuando de repente entra la prefecta y todos, por favor, siéntense, acomódense, viene alguien a hacerles una invitación. Y era un sacerdote misionero que fue a invitarnos a prácticamente como un curso o algo así. Y a mí me llamó la atención, pero por dentro también decía, no, yo no quiero ser padre, yo quiero tener hijos, ¿no? O sea, en mi mente tenía, yo quería ser veterinario, tenía muchas cosas en la cabeza, ¿no? Incluso novia. Entonces, pues era como, no. Y por ahí un compañero, vamos, a ver, yo ya fui alguna vez y se pone bien y que no sé cuánto. Y pues bueno, total que fuimos y una experiencia muy bonita en el seminario javeriano. Y desde ahí nació la inquietud y por eso yo lo digo, ¿verdad? Dios me llamó el medio de un juego de baraja. El hecho es que viva esa experiencia y después me invitan a otra experiencia, pero Dios es sana. Entonces, ahí es donde decido entrar al seminario. Y esto fue así como un choque por el hecho de costarme dejar mi familia y dejar mi novia y comenzar a responder. Total, por una o por otra cosa, inicié y pues aquí estoy. Después de muchas luchas, después de muchos momentos que nos han confrontado. Yo creo que como seminaristas, pues hay muchísimas crisis en las cuales tú piensas, tú tienes que ir renunciando. Y también la misma iglesia te va diciendo si sí o si no, porque no solo es tu opción. Entonces, ahí Dios, Dios te va guiando y ha sido una aventura hermosísima que yo creo que si se repitiera, yo volvería a entrar al seminario, volvería a ser sacerdote sin lugar a duda. Y todo ese miedo que sentía, pues por renunciar a muchas cosas, ahora Dios me ha bendecido y me ha multiplicado, me ha multiplicado con muchísimas bendiciones, muchísimas bendiciones que han suplido lo que yo creía que era imposible renunciar. Qué cosas. Sí, una de las frases que, digamos más, también me ha impactado en mi camino de fe, que tiene que ver con la pura gratitud, con el corazón que se entera de la obra de Dios y que solamente le dice gracias, gracias. Es justamente la misma gracia que Dios da, ¿no? Es la gracia que entrega y llegar a hacer cosas que uno antes pensaba que nunca iba a poder hacerla, ¿no? Eso es tan, tan bonito, ¿no? Solamente digo, entre paréntesis, por ejemplo, yo cuando me pusieron la primera vez a hablar en frente de personas, para mí era la cosa más vergonzosa, difícil, quería ya irme, que eso se acabe, por favor, porque era una cuestión muy, muy fuerte para mí. Yo nunca pensé que podía coger un micrófono y hablar a las personas, y ahora todos los días, ¿no? Todos los días en las predicaciones y en la misa, ¿no? Padre, también me edifica mucho, como usted también lo plantea, a su llamamiento, y que esto, como hemos dicho, sirva para que también alguna otra persona diga, es verdad, no es tanto lo que yo piense, sino lo que Dios quiere de mí. Y eso es mucho más grande que cualquier perspectiva o cualquier pronóstico humano que uno pueda proyectar, ¿no? Qué bueno, padre. Lo he visto, como le decía, en TikTok, también estuve como, entre comillas, husmeando un poquito. Sé que tiene un canal de YouTube, ¿no? Y como que ha comenzado también por allí. ¿Cómo ha sido esa experiencia ahora dentro de las redes sociales? Usted ya ha mencionado algo, que uno está abierto a la crítica, pero en medio de todo eso, ¿cuál cree usted que son como los frutos que uno realmente puede ir allí como recolectando para el cielo? Pues yo creo que hay muchos frutos y no todo nos va a tocar verlo. Y eso se lo digo a usted, padre, y también a las personas que nos están viendo. El Evangelio y la semilla del verbo habrá que sembrarla. Y entre más viral se haga un video, así sea por críticas, Dios está actuando. O sea, no está todo en nuestras manos. Entonces habrá que apostarlo todo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y llevar el Evangelio siempre va a costar, va a costar bastante. Pero, bueno, he iniciado con algunas redes, pero ya las tenía, nada más estaban como muy tranquilas, ¿no? Me gusta hacer cortometrajes, me gusta hacer videos, anuncios, todo este tipo de cosas. Y entonces eso lo empecé a subir a YouTube como referencia y al mismo tiempo como un almacén, ¿verdad? Entonces siempre me gusta tratar de invitar a los jóvenes con ideas frescas. Y eran los videos que yo tengo en YouTube, era para los jóvenes, para invitarlos a algún retiro. Y entre más calidad había en los videos, más producción, más involucraba a las personas, más éxito tenía. Incluso llegué al punto en donde teníamos que poner cupo limitado porque no podíamos aceptar a las personas. Entonces creo yo que la iglesia tiene el mejor contenido. Tiene lo mejor, pero no tenemos calidad. No tenemos calidad para competir con otros videos. Entonces ahí es en lo que hay que apostar. Los sacerdotes, aunque nos dediquemos y nos gusta y lo que sea, pues no somos totalmente expertos en esto, ¿verdad? Entonces necesitamos meternos, necesitamos arroparnos con personas que sean expertas porque el mensaje lo tenemos. Nada más la forma es la que a veces pues ya no llega. Y no es porque tengamos un mensaje que compita. No, tenemos el mejor mensaje. Pero en calidad sí tenemos que competir. Sí tenemos que competir. Y las redes ha sido algo muy apasionante, algo que me ha abierto así como sacerdote los ojos a ver qué es lo que el mundo opina por lo que decías, ¿no? Y esto para mí era algo muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Y yo temía bastante entrar a las redes por todo eso. El hecho es que, como usted lo decía, el miedo a hablar. Yo no soportaba ni siquiera leer una lectura siendo seminarista. Yo casi me la tenía que aprender y me daba mucho nervio. Sudaba, casi ni podía desayunar. Estaba como muy nervioso para llegar. Y llega el momento en donde Dios te va dando eso que te pide. O sea, te va poniendo en momentos y circunstancias en los cuales te va a exigir. Te va a poner una carga, te va a poner, pero te va a dar las fuerzas. Y eso es confiar. Al final es confiar y disponerse. O sea, si Dios te pone aquí, bueno, va a haber muchas críticas, va a haber muchos ataques, pero Dios te va a dar lo que ocupas. Y entonces en esa disposición Dios hace cosas maravillosas. Y ahora, pues, si es una misa y tengo que hablar y lo hago con más facilidad, aunque no digo que, uy, no me pongo nervioso cuando hago un TikTok. Claro, estoy pensando qué decir y qué no debo decir. Y luego de repente, no, otra vez. O sea, no es así como que con una seguridad. No, y eso es una lucha ya muy personal, ¿no? Pero es algo que como sacerdotes yo creo que lo vivimos y lo sentimos. Y es la fuerza del Espíritu Santo que está ahí y da para impulsarnos, para arrojarnos. O sea, casi como pateándonos para que saquemos las alas porque no podemos quedarnos nada más así. Y entonces en esa confianza hay que lanzarse, hay que lanzarse a llevar el Evangelio. Aunque parezca difícil o imposible, ¿sí? Yo creo que como sacerdotes sería más difícil, más complicado quedarnos callados, quedarnos cómodos, alimentando solo a las personas que son católicas y que se acercan y no levantar la voz y no levantar la mano sabiendo que va a haber muchas piedras con la gente que no tiene contacto. Y hay cosas muy hermosas, por lo que me decía. Voy a hablar muy poco. Me estoy alargando. No pasa nada. Hay cosas muy interesantes entre medio de las críticas y de tanto odio y de, pues al final es una opinión y estás para eso, ¿no? Yo así lo veo. Hay chispazos de luz en donde Dios te va diciendo que vas por el camino correcto. Primero, toda la contradicción. Eso te dice, bueno, hay que ser prudentes con el mensaje, hay que ayudar a las personas respondiendo lo que ellos quieren, ¿sí? Y al mismo tiempo, de repente, personas de otra religión, o sea, por ejemplo, un budista militar me dijo felicidades, ¿verdad? Eso, un judío, o sea, llegan mensajes también que dices, sigue adelante, no importa, o sea, está bien. Y dices, qué chingón, qué chingón que de todos modos haya gente que cree. Y también, yo lo creo así, más que seguidores, amigos que están ahí en las redes, ven y, no sé, por una u otra cosa están ahí, al final todos esos amigos, que yo así les llamo, todos ellos, al final confían y creen, y creen, independientemente de todas las críticas. Puede haber mil comentarios y a lo mejor 900 son malos, pero, no sé, a 40 mil les gustó, o sea, necesitamos quedarnos con lo positivo. Necesitamos quedarnos con lo positivo, o sea, hay quien sí está apoyando y aunque no lo ponga, pues por eso hay que seguir y por eso hay que avanzar. Y también a las personas que a lo mejor no creen, pues bueno, escucharon el mensaje y llegó, y ya esa parte ya le toca a Dios, o sea, bueno, ya tiene que él actuar, ¿no? Ya está de mi parte y también, ¿no? Pero es poco a poco, poco a poco, y eso es lo que yo creo nos tiene que motivar a todos los sacerdotes a seguir adelante. Padre, qué bonito y qué bueno que los que están escuchando escuchen justamente esto, porque es tan necesario. Hace un tiempo, le cuento entre paréntesis, tuve un pequeño, digamos, encuentro familiar, amistoso, pero también crítico, con un sacerdote, ¿no? Y ya es que él me acusaba de algo que yo había dicho en las redes sociales, no lo voy a explicar mucho. Yo sencillamente me decía algo, ¿no? Así fuertemente. Y también la crítica hay dentro de la iglesia, ¿no? O sea, a veces hay personas que, porque somos sacerdotes quizá jóvenes, con este afán de llegar a las personas por medio de las redes sociales, pueden como entender que lo que estamos buscando es como popularidad, como que estamos buscando fama y esto. Y sin embargo, puede pasar que algo de eso también venga, ¿no? A nuestro corazón engreído que a veces está ahí de nuestro hombre viejo, ¿no? Entonces menciono esto, ¿no? De que también en la iglesia a veces no es bien entendido. Y segundo, que también resulta como una advertencia, ¿no? Porque puede ser que si algo haya de eso, ¿cómo lo ha manejado usted, Padre? O ¿cómo lo interioriza o lo pone delante de Dios? Pues de alguna manera sí, sí puede ser, este, así a grandes rasgos, como si fuera vanidad, ¿no? Nos gusta, nos gusta que nos reconozcan los logros. Pero, pues las peores críticas, bueno, no las peores, pero sí algunas han salido de la iglesia, ¿no? El hecho de que de repente haya carrilla, haya cosas que te reconozcan, eso, a mí se me hace interesante porque hay que leerlo, ¿no? Hay que interpretarlo. Y también estarse purificando. De repente empiezas a ver en TikTok, por ejemplo, que empieza a subir, ¿ah? Y, ah, qué padre, más seguidores. Y hay quien lo aplaude. Y luego por dentro digo, es más compromiso. O sea, están ahí por algo, entonces después tengo que seguir, o sea, ya no me puedo detener, ¿no? Es como la parte del compromiso. Pero llevar la palabra siempre va a haber críticas, siempre va a haber contradicciones, siempre va a haber momentos difíciles de debilidad donde te van a dar donde más te duele como sacerdote porque te cuesta ponerte frente a la cámara, responder, aceptar las críticas, pero todavía que parezca que no lo estás haciendo bien ante otros sacerdotes o ante otras personas. Aquí lo interesante es estar purificando la intención desde adentro. ¿Qué es lo que está pasando en mí? Si esto realmente a mí también me está ayudando. Está bien, yo estoy ayudando a más personas. Quiero ayudar a más personas. Pero ¿cuál es la verdadera intención? ¿Qué es lo que yo quiero? O sea, desde adentro, porque a lo mejor, ah, sí quiero ser famoso, quiero llegar y hacer y no sé cuánto. Cuando en realidad ahí ya se está desviando el mensaje, ya en realidad me estoy predicando a mí mismo. Entonces, pues esto ya no es correcto. Y si nosotros estamos en discernimiento y en oración y estamos descubriendo qué es lo que Dios nos está pidiendo y siendo bien sinceros, o sea, con los pies en la tierra de lo que es nuestra misión y del propósito de nuestra vida y para lo que fuimos creados, al ser sacerdotes, pues bueno, tenemos que ser coherentes con eso y no buscar solo los aplausos, no buscar que nos reconozcan, porque al final, pues eso solo nos dirá que vamos en sentido contrario. En cambio, si vamos avanzando y va habiendo críticas, va esto ayudándonos también como personas y nuestra propia salvación, pues esto puede ser un buen signo, ¿no?, de que vamos por buen camino, porque las contradicciones, los ataques, el odio que se manifiesta, de cualquier forma, ya sea en las redes o personalmente, pues solo indica que vamos por el camino correcto. Muchas gracias, Padre, por responder esto, que es un poquito, digamos, más como personal, ¿no? Y sin salir de este lugar que nos ha permitido entrar, este, un poco más íntimo, Padre, 33 años, sacerdote, redes sociales, ¿cómo se mira a usted después de unos 20 años? Y a la par de esto, ¿cuáles son, digamos, sus más grandes sueños? Pero a la par también, sus más grandes temores, que seguramente allí suelen a veces rondar, o que suelen pasearse alrededor de su habitación interior. Pues yo creo que hay muchos miedos, como sacerdote, muchos miedos y... Gracias. 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 Gracias.